Hoy, el programa Amor y Vida TV se dirige a Benisa Alicante para escuchar a los jóvenes. Nos van a dar su opinión sobre los toros y las vaquillas, el sentido de la vida, la alimentación vegetariana, cómo poder solventar conflictos entre padres e hijos y otros temas más. Conoceremos a Silent Shots, un grupo musical formado por jóvenes de Benisa, y Anostile, una naciente empresa organizadora de eventos formada también por jóvenes. Es la cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él, Alberto puede aportar un tema y entre todos lo vamos desenvolupando, haciendo una canción. Siempre intentamos transmitir algo con las letras y no pintar el mundo de un color del que no es. Siempre decir las cosas claras y no acortarnos porque mucha gente se corta por el miedo de perder público o a lo mejor ser callados por el extra. Nosotros lo que intentamos es decir lo que pensamos sin ningún límite. Yo en la canción que escribí yo hablo básicamente de las mentiras, de que la gente miente y luego no sabe dar la cara y afrontar el error que ha cometido cuando cuenta una mentira. Igual la canción que estamos describiendo ahora, que la escribimos, bueno la escribió David, yo le ayudé un poco. Habla también, trata temas relacionados con la mentira, ya abarcados un poco más en política, un poco más general. Y una crítica a lo que en nuestros pensamientos no estamos muy de acuerdo. Sí, la letra, la mayoría, al menos de mis letras, las que suelo escribir son de carácter un poco más revolucionario, más que de las letras de decir que todo es bonito y que todo el mundo es bien, que el amor es chachi, ¿no? Pues intento proyectar un poco más los problemas que se están planteando, especialmente entre los jóvenes como nosotros, pues se están planteando muchos problemas, ya que sea por la educación, que nos están con los recortes o en el entorno en el que crecemos, que es un entorno de crisis y un entorno de mucho malestar y no tenemos que pintar el mundo de azul si no es así. ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que muchas veces vuestros padres no permitirán hacer cosas y eso provoca conflictos, padres-hijos, incluso discusiones fuertes. ¿Qué consejo le daríais como jóvenes a los padres que tienen problemas con sus hijos? Pues hablar, hablarlo y llegar a un acuerdo. Pero normalmente, yo recuerdo en mis tiempos jóvenes, no quieres escuchar a tus padres, estás esperando que paren de hablar para irte. La verdad es que bajo mi punto de vista, los padres, dentro de lo que cabe, una cierta edad también deberían de ser un poco comprensibles, ¿no? Según qué cosas. Es cierto que no te van a dejar con 16 años salir hasta las 8 de la mañana, ¿no? Pero lo hacéis. Pero lo hacemos igualmente, ¿no? Es que ahí está el problema, que cuanto más nos prohiban una cosa, más nos entran ganas de hacerlo. Y aunque más... Solo con el que sea prohibido ya, ya no nos tienta. Claro, entonces es intentar convenceros, ¿no? Pero también se puede llegar a un acuerdo para... Para un acuerdo que las dos partes estén... Y la responsabilidad también, está claro. Por parte... ¿Qué es lo que más puede desagradar de las cosas que exigen los padres? O que en lo que se meten, o la forma en que comunican, ¿qué es lo que más puede desagradar? La forma en que te dicen que no. Pues que, por ejemplo, que mi madre y mis padres estén... De eso que no me permiten mucho, que estén encima, encima, pero que me detengan hasta aquí. El sentimiento de que no te puedes mover. De que ni me puedo mover. Eso es lo que más me desagraba, la verdad. No intimidad, privacidad. Claro, algo así. Yo por esa parte tengo más libertad. Pero aún y todo también me suelen... Saber... Quieren saber dónde voy y dónde todo. Bueno, ¿hasta qué punto es por control y hasta qué punto es por seguridad? ¿Se puede sentir eso o no? Sí, sí. ¿Se puede sentir? Por ejemplo, cuando se pasa a veces llamándome toda... Me llama 20.000 veces. ¿Así? Bueno, así. Siempre. Bueno, están preparadas si tienes alguna novia celosa. Una de las cosas que a mí no me gusta nada es que a lo mejor el día de antes estén de jauja, ¿no? Cuando el día de antes que voy a hacer algo estén de jauja y luego al día siguiente estén todo el día comiéndome la bola de con lo que he hecho, con no sé qué, qué mal lo has hecho, con no sé qué. Pues habermelo dicho antes y yo me hubiese planteado no hacerlo. Planteado. Otra cosa es que lo hubieras hecho. No, 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 no. Hay personas, hay jóvenes que comen animales y hay otros. ¿Cómo sentís aquellos que si comes animales, cómo te sientes? Si tienes amigos que no comen animales, productos de origen animal, y si no comes productos de animal, cómo te sientes en un ambiente donde no es lo común, ¿no? Hombre, pues a mí sinceramente no me, o sea, yo tampoco es que coma mucha carne y muchos productos de origen animal porque no me atraen, pero tampoco me considero vegetariana o no me considero, no sé. Yo como lo que me pongan y si estoy en un ambiente en donde no se tiene que comer, pues me adapto o si me dejan, pues no sé. ¿Y te sientes incómoda si por ejemplo estás con los amigos y alguien no come carne? ¿Hay que buscar, a lo mejor no vale el sitio donde queréis comer porque no hay nada que no sea con carne o siempre haya? Hombre, incómoda no, pero siempre se puede hacer algo para adaptarse hacia la persona, pero incómoda no. O sea, no te molestaría nada. ¿Y tú? Yo, la verdad que al principio sí que me molestaba en no comer carne. ¿Tú no comes carne? No. Al principio me sentía incómodo por lo que podía pensar la persona de mí, no sé que luego al fin y al cabo me da igual lo que piensen los demás. Y por los amigos que he tenido tampoco nunca he afectado a las relaciones. Tú sientes que para nada influye en la relación, que los demás te aceptan y frases como vaquita, vegeta y cosas así, porque esas yo creo que todo vegetariano lo hemos tenido. Sí, bastantes. Pero al final te lo tomas más como a coña y hasta le sigues el rollo y te lo pasas bien. Al principio sí te puede molestar, te puedes sentir incómodo con esas frases o motes, pero luego se te hace mal. Luego incluso todo es lo contrario, es la cosa que da la chista. Te ríes. ¿Crees que si eres un joven que quiere dejar de comer productos animales, pero tiene miedo a, jo, pero es que entonces los demás me van a apartar, se van a reír de mí, o no voy a poder salir con ellos por ahí por la noche, o las chicas entonces van a decir, oye este qué rarito es, o qué rarita, ¿qué le aconsejarías a ese chico o a esa chica? Pues ya aconsejaría que no se preocupe por lo que piensen los demás de él, que él haga lo que a él le guste y lo que le crea conveniente, y al que le caiga, que llegara bien, que le caiga bien y al que no, pues hasta luego. Al fin y al cabo es en la amistad, ¿no? Pues sí, hombre, yo supongo y creo que hoy en día eso, el comer carne o no comer carne o comer animales o cosas de origina, no tiene nada que ver con la amistad. No. O sea, no creo que influya ni nada. No tienes un amigo porque come lo que... Según la comida que coma, no sé. Tengo entendido que estáis montando una empresa y no es normal en gente joven que quiera montar una empresa en vez de buscar trabajar para otros. ¿A qué se debe? ¿Por qué preferís eso? ¿Y cómo surgió la idea? Sí, bueno, más que montar una empresa que queremos probar, pero es más que nada que nos salieron bastantes posibilidades de trabajo en poco tiempo. Y, bueno, José es DJ, tenemos otro amigo que también está con la empresa, que también es DJ. Y, bueno, yo estoy un poco más organizando los logotipos, organizando un poco lo que es el tema de la empresa por encima y luego en animación cuando es dentro y con la cámara de vez en cuando. Y, bueno, estamos ahí que nos contratan momentos puntuales y decimos, bueno, pues podemos probar a darnos un nombre más que nada y para que nos conozcan por algo. Bueno, no por esos dos DJs y ese animador, sino que nos conozcan ya por darnos a vender en un grupo. O sea, la empresa está formada por tres personas, dos DJs y un animador. O sea, la meta de la empresa que es trabajar haciendo qué servicio ofrecéis. Eventos de todo tipo. Sí, es eventos nocturnos y luego dentro ofrecemos todo lo que está relacionado. Ofrecemos, si es solo como animación y también los DJs van ahí a tirar confeti y tal, si es lo que quieren. A pinchar, lógicamente. Y luego, pues creación de logotipos. Si surge, pues surge, es trabajo todo. Vídeos. Vídeos, grabaciones, lo que salga. O sea, pinchar, montar y además toda la infraestructura de hacer vídeos y de comunicación. Exacto. ¿Y qué ofrecéis que sea diferente o especial respecto a otras empresas que ya haya? Aparte del aire fresco juvenil con nuevas ideas, que eso ya es mucho. Sí, bueno, yo creo que lo que ofrecemos principalmente es el ambiente que damos, ¿no? Somos, por así decirlo, más, incluso los DJs, más que DJs son animadores, por así decirlo. Es que también nos gusta. Claro, que gusta y se nota, ¿no? Es ya solo el pinchar bien o pinchar mal. No, ya no es un trabajo, es que te guste. Vas, disfrutas, empiezas a tirar globos, a liarla, no sé, es un poco más, más vivo. O sea, que vais a fiestas que vosotros mismos os buscáis el organizarlas. Sí, pegamos la fiesta también. Claro. Y luego también siempre viene gente, pues nosotros también llevamos gente, generalmente, porque tenemos bastantes contactos y siempre vamos a montar no sé qué y empieza a venir gente, pues simplemente porque vamos nosotros. El primer evento hicimos un after movie, que bueno, es muy básico, lo queríamos sacar, pero no queríamos que pasase mucho tiempo, tampoco disponemos de mucho material en plan... Recursos. Recursos, claro. Hicimos un vídeo y hizo en una semana 2.500... sí, llegó a 2.500 Facebooks que le dieron. ¿Cómo veis la situación del mundo laboral y del futuro? ¿Difícil para una empresa o pensáis que tiene bastantes posibilidades para la gente joven? Yo el mundo de la noche lo veo que poco a poco va abriéndose. Mi opinión. Sí, sí, estoy de acuerdo. Va más, ¿no? Va cada vez. En un principio lo que es el trabajo está jodido, pero en el tema de la noche sí que hay... si se busca se encuentra. Y también manejando un poco del tema como el que lleva toda la vida pinchando y conoce de equipos, conoce de todo y tenemos contactos también, conocemos gente. Pues más o menos... es más o menos fácil. Yo no sé cómo es esto, pero los institutos o ayuntamientos... apoyan a los jóvenes para que hagan música o con espacios o con conciertos o con cosas. En el instituto mismo hemos hablado con el profesor de música y vamos a dar un pequeño concierto en un momento debido del curso. Y así, así un poco. Pues claro, los ayuntamientos, como ellos estos años son festeros, pues vamos a intentar a sacarle un poco de provecho, ¿no? A intentar tocar en más sitios y claro, a ver lo que sale. Con los amigos de la quinta, ¿no? Claro. Hay que aprovecharse. Con suerte nos esperan este año en... en agosto tocaremos las... en agosto, en abril. En abril tocaremos en las fiestas de Benissa. En las fiestas de Benissa. También tenemos otro programado para las fiestas de Jalón del año que viene. Sí, contactos que nos van saliendo. Pero ahora que pues estamos dándonos a conocer en las redes sociales Facebook, Instagram y eso, pues ya esperamos una mayor influencia de llamadas para peticiones de conciertos o lo que sea. También hemos ido por bares, pubs ingleses y alemanes de alrededor de la comarca, la Marina Alta, pues en Denia estuvimos. En Jalón. En Jalón. En Josa de... La Josa de Camacho. Pues tiene que ser una gozada. Yo si a vuestra edad pudiera haber estado en esos sitios... ¿No? Sí, la verdad es que sí. Que disfrutamos mucho llevando nuestra música a diferentes sitios y tenemos la intención de seguir adelante con esto. Y la gente se lo pasa bien, creo yo, cuando vamos. Yo veo que la gente disfruta. Sí. Si vosotros disfrutáis, seguro, porque eso no recibirá, ¿no? Exacto, sí. Lo que nosotros demostramos al público, ellos lo reciben y si impacta, a ellos les tiene que gustar su oro. Aunque no lo cobremos un bocadillo. Bueno, pero mejor que os den algo más, ¿no? Si no estás de acuerdo con algo, intentar cambiarlo a beneficio de en general. De todos, claro. El oficio de todos. Nuestra forma de actuar, por decirlo así, es transmitiendo el mensaje de forma musical, pero nosotros invitamos a actuar, o sea, no ni violentamente ni nada. O sea, todo lo que es dentro de la ley, a expresar algo. Por ejemplo, mucha gente critica cosas, pero critica cosas, pero no sabe, no pone su granito de arena para erradicarlas ni nada. No pone propuestas para solucionarlo. Solo que simplemente lo ve y dice, ostras, qué mal. Pero no hace nada por cambiar. ¿Y si yo también quiero? Si están dispuestos a, o quieren ser músicos, o montar un grupo, que se animen, que no tengan miedo de actuar ni nada. Que se vayan a la aventura. Que está muy chulo, es muy divertido. Que poco a poco se va mejorando y se van sacando las cosas adelante si a uno le gusta y a uno quiere. Eso va con el tiempo. Claro, nosotros al principio empezamos a tocar por gusto, por diversión y nos hicimos una imagen de nosotros como algo más serio y no había manera, era todo un desastre. No salía y no salía. Luego, con el concierto de Jalón nos centramos un poco más y nuestros trabajos empezaron a sacar frutos. Más adelante con José Antonio tiene un buen dominio del bajo y mucha calidad. Podría mejorar muchísimo el grupo. También así el cantante se centra solo en la voz y podría mejorar muchísimo el grupo. Y también lo que nos interesaría es buscar algún manager, digamos Pipa, como un amigo que tenemos que se está montando una empresa y tal. Y claro, pero eso, las cosas van poco a poco, ¿no? Claro, pero sería un sueño para gente joven que empieza con un grupo tener a alguien que les apoye, claro. Claro, pero básicamente eso, que aunque parezca difícil al principio, con esfuerzo y dedicación siempre se puede llegar a algo y terminar un trabajo bien hecho. ¿Alguna vez os planteáis cuál es el sentido de la vida? Si es solo nacer, crecer, reproducirse, morir, si hay algo más o incluso la muerte, pensáis en el suicidio o pensáis en qué hay después de la muerte o no os cuestionáis nada. ¿Suicidio dices? Sí. Ayer pensé en suicidarme. Bueno, lo suelo pensar muchas veces, ¿no? No, que va, de broma. La verdad es que hay veces en que piensas que la vida puede ser una mierda, ¿no? Pero luego otros tienes una ilusión muy grande, entonces tienes que saber llevar tanto los momentos buenos como los malos, ¿no? Siempre está el consuelo de que la vida de otro es más mierda. La vida es dura. La vida es dura. Y en qué hay después de la muerte, ¿pensáis o no? Sinceramente, yo alguna vez me he planteado qué puede haber, ¿no? Y incluso llego a imaginarme que a lo mejor gente cercana a mí que ha muerto, gente cercana a mí está como, yo qué sé, en plan como espíritus que me rodean, que me están vigilando. Entonces, alguna vez me he llegado a plantear que después de la muerte puede ser eso, ¿no? La verdad es que tampoco te lo paras a imaginar mucho eso, ¿no? Es desagradable de pensar. Un poco, la verdad. Y lo que comentaba antes del futuro de la vida laboral y demás, ¿es algo que os inquieta o es algo que pensáis, ya llegará su momento y ya veré lo que hago cuando sea mi momento? Pensarlo, a veces lo pensamos todos, ¿qué pasa en un futuro? Pero vivir para no hacer nada, todos tenemos que trabajar, bueno, tenemos. Sí, en verdad tenemos que tener hijos es algo normal, tener una familia y todo eso. Y aunque haya problemas, pues igual que ahora tenemos problemas, en un futuro los tendremos y tendremos que afrontarnos de alguna manera. Y realmente los problemas pueden ser tanto como para una persona mayor tener que pagar la hipoteca y no poder, como para un niño pequeño que le quiten su piruleta, ¿no? Entonces, problemas se van viviendo en cada etapa, claro, de diferente forma, pero claro, puede ser el mismo nivel el anteriormente dicho, ¿no? Bueno, en cuanto al futuro la verdad es que la vida es que se vea un poco negro, sinceramente. A lo mejor no irse de casa de mamá y de papá y ya está. Tener buena relación con ellos e irte para que te lo paguen. Yo, por ejemplo, está claro que me encanta mi familia y tal, pero yo cuanto antes me pude independizar lo haré. Hombre, yo creo que eso es como todos, ¿no? Cuando llevas toda tu vida, o sea, que lo único que has conocido es vivir en casa de tus padres, haciendo lo que ellos quieren y todo, pues siempre están las ganas de salir, conocer mundo, apañártelas por ti mismo. Más que nada, sí. El hecho de lo que tengo es porque me lo gano y si pasa algo, si hago algo mal, las consecuencias las asistiré. Hombre, ya, pero siempre puedes llamar y decir mamá, vuelvo a casa, nunca te van a decir que no. Eso también es bueno. A la forma que te haya sido también. Cuando puedas, porque no todo el mundo puede. ¿Cómo aprendiste tú a hacer disc jockey? Tocando. Nadie me ha enseñado a mí. Poco a poco, todo, o sea, todo lo que sé, he ido yo mismo. Disfrutando y jugando. Ahí estamos. Autodidacta. Y tú, ¿y tú con hacer logotipos, un programa 3-4D? Igual, este de aquí, pues, fue coger todas las cosas, las opciones que había, ir probando todo y viendo cómo funcionaba hasta saber manejarlo. Y bueno, ahora, ahora, algo mejor. Autodidactas, o sea, ya tenéis mucho tiempo para aprender, mucha vida por delante. Exacto. ¿Disponéis de equipo propio? ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo alquiláis? ¿Lo necesitan poner en lugar? Disponemos de equipo y también para lo que son más grandes, eventos grandes, alquilamos. Solemos alquilar. Claro. Nosotros tenemos un equipo básico. Tenemos focos de luces, toda la tabla de DJ, las tablas, los altavoces, unos pocos, un puente. Y, pero en plan básico, para eventos, más que nada fiestas privadas, así. Luego ya cuando son cosas más grandes, en plan fiestas de pueblos. Para interior. Tenemos lo que es equipo para interior. Sí, para un local. Fiestas de pueblos ya, o si se dice en una discoteca, a lo mejor, o tal, pues ya ahí es alquilar equipo, que no lo tengan puesto ya. ¿Qué opináis de los toros y de las vaquillas? ¿Váis a ellas o no vais? ¿Os gustan? ¿No? Personalmente no me veo nunca en una plaza de toros, viendo una corrida de toros, porque la verdad es que me haría, me daría mucha pena ver cómo muere un animal así, ¿no? Sin embargo, pienso por otra parte, que es una tradición, la respeto, pero tampoco es que esté muy de acuerdo, ¿no? Yo podría decir que es mi segunda afición, las vaquillas. Lo que son las corridas ya no podría verlo tampoco. ¿Y por qué las vaquillas, sí? ¿Qué diferencia hay en ambos? Que no las matan, no las matan. O sea, yo me refiero... No las matan, pero las maltratan. Es que es la verdad, ¿no? Pero no es lo mismo, no. ¿Pero por qué te divierte correr detrás de una vaquilla? Delante. ¿O delante? ¿O delante? O del peligro, la adrenalina que... ¿Y si te pillas qué? Ya no es tan bonito, ¿verdad? El problema suyo será, el problema de cada uno no es, ¿no? Cada uno asume sus responsabilidades. Por eso la ley establece una cierta edad para poderlo empezar a hacer, ¿no? Pero las corridas no... Estoy en contra, claramente. ¿Por qué no te gusta la corrida? Porque no veo la forma de matar así al animal. No, yo no soy partidario ni de vaquillas ni de corridas. Pero bueno, cada persona le gustan sus cosas y hay que respetarlo todo. Y gran parte de nuestros impuestos, gran parte, van a las corridas de toros, las vaquillas también, pero sobre todo a las corridas de toros y de las subvenciones y demás. Y claro, como ciudadano, yo me planteo, ah, de mi dinero que yo pago, cada uno tira para sus intereses. Yo prefiero que hagan actividades sociales para los chavales, que pongan parques, que tal, porque me gusta ir a la calle. Cada uno tira hacia lo que le gusta más. Yo creo que tiene que haber un equilibrio ahí, ¿no? Porque el que no tiene hijos puede pensar lo mismo sobre la educación, ¿no? ¿Por qué se invierte tanto en educación si yo no tengo hijos? Entonces, tiene que haber un equilibrio en todo, ¿no? Está claro que si están legalizadas las corridas de toros. Algo de dinero habrá que invertir en eso, pero claro, siempre que haya un equilibrio entre todo, ¿no? Entre todas las partes a las que va dirigida los impuestos de los habitantes. Y tú has comentado que a ti te gustan las vaquillas, el correr delante de ellas, porque consideras que no se le mata al animal, entonces consideras que no es cruel para el animal y que te saca la adrenalina. Cruel sí que es para el animal, lo admito. ¿Y qué? ¿Qué cómo? Que es cruel para el animal, porque yo qué sé, le pinchan y todo. Pero no sé si te gusta. Porque te saca la adrenalina. A mí lo que me gusta no es que le hagan, es el peligro que corres al estar. ¿Y qué otra alternativa se te puede ocurrir para sustituir las vaquillas, que te puedan crear una emoción así? Pues no sé. Tener a tu madre detrás con un palo. Eso sí que da miedo. ¿Os planteáis, ah, ahora que acaba el año, para el año que viene tengo esta meta? O este año tenía este propósito y no lo he cumplido o lo he cumplido. O no os planteáis nada y es un día más. ¿Cómo vivís el tema del fin de año? O es simplemente chulo porque hay una fiesta de noche vieja que esto. Lo que viene a ser amigos de amigos, que es dar esa noche. Es como, que es lo que hacemos normalmente. Más que propósitos del año que viene, yo creo que propósitos nos los proponemos siempre a lo largo del año. Y luego no cumplimos ni una cuarta parte de todo lo que nos proponemos. Pero eso, lo del fin de año es más que nada vacaciones, tiempo para estar con la familia, con los amigos y ya está, disfrutar. Bueno, y también otra de las cosas que me hace bastante ilusión para el 2015 es que de momento tenemos dos conciertos ya programados y la verdad es que eso es una ilusión para mí. Sí, sinceramente, ahora que estamos empezando es que es una ilusión bastante grande, ¿no? De verte con 12 años que no sabía ni pegarle a la caja o al bombo y cuatro años más tarde, bueno, cinco años más tarde ya estar en un concierto. La verdad es que es una forma de probarte también a ti mismo, ¿no? De demostrar que puedes hacer cosas por ti mismo y mejorar. Entonces pienso que el 2015 hoy en día lo veo con mucha ilusión, ¿no? Es eso, cuando acaba un año yo me intento crear nuevos retos, nuevas esperanzas para el próximo año. Solo hacer un balance también del año que he vivido y poco a poco viviendo. Sí, bueno, a nivel profesional yo creo que en eso también nosotros los tres más que nada estamos ilusionados porque todos tenemos nuestros proyectos, tanto Kiko con su grupo de música como José y yo con esto de la empresa. Pero bueno, es las ganas más que nada de que ahora llegan las contrataciones que nos han hecho. Tenemos ya programadas unas fiestas que ya nos dan un presupuesto de 5.000 euros que ya se nos nota cuando te dan el presupuesto que cuando ya lo tienes que poner en tu bolsillo. Y cuando eres joven más todavía, ¿no? Lógicamente. Pero eso, es más que nada la ilusión de eventos que tenemos y la gana de salir adelante y los tres con nuestros proyectos. Ahora, su mensaje. Yo os animo a todos los que veáis este programa que si tenéis una ilusión o una meta que luchéis por ella porque de la única manera que se consiguen las metas son luchando y proponiéndote cosas y cada día superándote en cuanto a eso. Y eso da igual la edad que se tenga, ¿no? Evidentemente. Ahora que se acerca un nuevo año, que piensen en disfrutar de la vida, ¿no? Que si te paras a pensarlo es bastante bonita. Y bueno, que vivan el día a día, ¿no? Que tampoco hace falta... ¿La vida? Que la vida son dos días. Viviendo... Viviendo poco a poco, pues las cosas van pasando y... Vas disfrutando, vas superando los momentos malos y... Que la vida realmente consiste en eso, ¿no? En vivir. Que tengan paciencia y no se atraganten con las uvas. Que mejor no comerselas todas a atragantarse. Que dejen a sus hijos salir, ¿no? Y que los padres que tengan poco de consideración con sus hijos. Cuando eres padre y tu hija, especialmente, más que el hijo, quiere salir, es como hoy, con todos los lobos que hay ahí fuera. No sé cuándo se retransmitirá esto, pero espero por todos vosotros los que no os dejen salir, que este mensaje pueda ayudar un poquito y a lo mejor os dejen salir un ratito. Bueno, decir a todos los padres de aquellos niños que no les dejáis salir, que es noche vieja, año nuevo, vida nueva, así que un ratito se merecen los chavales. Venga. 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 Todo llegará, todo sanará, todo llegará, todo llegará. Todo llegará, todo sanará, mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel. Ser, 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 ser. Ser, 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 ser. Ser, 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 ser. Ser, 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 ser.